El joven caballero ¿Quién te ha quitado tu cariño? Lo que en el mundo más quería Dice que te está volviendo enamorar Y que me vas a olvidar Que mi corazón se va a tirar Porque tu amor necesita Y mi amor también se va a marchitar Si conmigo ya no estás ¿Y cómo dices? Y mírame a la cara Si ya no soy el niño ¿Por qué morías? Y ese que a ti te hace asominar Solo por ella Solo por ella Muchas gracias Y mírame a la cara Y dime si me quieres todavía Si ya no soy el niño ¿Por qué morías? Y ese que a ti te hace asominar ¿Cómo dices? Si ya no soy Y ese que a ti te hace asominar Solo por ella Solo por ella La tropa y megadiscos 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 Gracias.